Hola chicos, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente. Mi nombre es Nadia Ramos, profesora de Educación Física. En esta oportunidad una cápsula de baile entretenido para adulto mayor, en donde igual le pueden realizar todo tipo de personas que quieran hacer esta actividad. Comenzamos con el baile, vamos. Recuerden siempre tener botellita de agua, una toalla. Vamos, marcando al lado. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa. Al frente. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. Eso, vamos. Otra vez. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba. Iba. Déjame robarte un beso que me llegas a la alma. Y arriba. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Y al lado. No puede ser que no he encontrado. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Otra vez. Déjame robarte un beso que me llegas a la alma. Y arriba. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Te vas a ir al lado. Déjame escribirte una canción. Eso. Déjame que con un beso nos pegamos los ojos. Otra vez. Déjame robarte el corazón. Déjame subirle esta canción. Para que bailemos juntos como nadie bailó. Y. Déjame robarte un beso que me llegas a la alma. Arriba. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Al lado. Dejame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Al lado. Vamos de nuevo. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Arriba esas piernas. Déjame robarte un beso que te enamore, tú no te bajes. Otra vez. Y arriba. Yo también sentí su ala, déjame robarte un beso que te enamore. Y abajo. Y tú no te vayas. Muy bien, chicos, para empezar. Vamos, seguimos. Vamos, marcando. Marcando. Marchando. Up. A la y. Otra vez. Cambio. Y. Cambio. Y me quedo. Va. Eso. Moviendo cinturita. Aca. Bajo. Y arriba. Otra vez abajo. Voy bajo. Arriba. Y. Bajo. Va al otro lado. Cambio Y abajo Están moviendo cintura Y arriba Otra vez Y arriba Y hacia arriba Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si sumas conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero si sumas conmigo Con movimiento Y me quedo Uno y uno Cambio Cambio Suavecito Y abajo Y arriba Otra vez Cambio Y Al frente Y Y me quedo Y me quedo Muy bien chicos Vamos Aprovechen de tomar agüita De respirar siempre Por la nariz Y botas por la boca Yo puedo ofrecerte Una vida Muy interesante Pero depende Para ti Que es interesante Adelante Si estás pensando En discotecas Carros Y diamantes Cuatro Y otra Entonces puede que Pa' ti Sea insignificante No es vida De rico Pero se pasa Bien rico Y otra Y si en la casa No alcanza Pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo Pa' darte Ni un peso Pero si Pa' darte Mis besos Pa' sacarte Yo tengo Poquito Pero es gratis Bailar Pegadito Yo no tengo Pa' abrirte Champaña Pero si Cervecita En la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Arriba Todo lo que tengo Es tuyo Y Cambio Otra vez Y cambio Sería mentira Decir que ahora mismo Puedo darte El viaje Que tú te mereces No será Europa Pero el sol Cayendo Desde mi balcón Medio se le parece Y yo que tú No me acostumbraría Estar aquí En estas cuatro paredes Haría todo Por comprarte Un día Casa con piscina Si Diosito quiere Yo no tengo Pa' darte Ni un peso Pero si Puedo darte Mis besos Pa' sacarte Yo tengo Poquito Pero el gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' abrirte Champaña Pero si Se resiste En la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Marcando al lado Aunque no es mucho Es tuyo 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 Cuatro Dos Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás Y vamos de nuevo Yo no tengo Yo no tengo Pa' darte Ni un peso Pero si Puedo darte Mis besos Pa' sacarte Yo tengo Poquito Pero el gratis Bailar pegadito Yo no tengo Pa' abrirte Champaña Pero si Pero si Cervecita Pero si Cervecita en la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Arriba Todo lo que tengo Es tuyo Eso Muy bien Vamos con la última Más De esta cápsula Vamos Y Uno y uno y dos Dos Y subo Abajo Al lado Al otro Abajo De nuevo De nuevo De nuevo Y Y A mi que me importa el dinero A mi que me importa la fama Aquí lo que importa es salud Familia El futuro Los niños Y la cama Y Me quedo Uno Dos Doble Y sube Los brazos Y abajo Me desplazo Dale Y me quedo. Doble. Y subo. Abajo. Y al lado. Subo, subo. Me quedo. Y al lado. Subo, subo. Subo. Sube la mano para arriba, sube la mano para arriba, a gozar la vida, sube la mano para arriba, a gozar la vida. Muy bien chicos, espero que esta cápsula les haya gustado, coloquenla en práctica y recuerden visitar YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad.